Hola Edgar, ¿cómo va la vida? Muchas gracias por asistir a esta quinta, me parece, sesión de seminario que estamos llevando a cabo con motivo de, pues en primer lugar, de los temas que estamos revisando dentro del grupo de investigación que se llama Diseñologías, estudios emergentes a partir del diseño. Decidimos empezar con este por varias razones, una de ellas es evidentemente porque la obra escrita de Aege consideramos merece una revisión un poco más detenida, porque por supuesto que sí se ha revisado pero a veces da la impresión de que hay prisa y sobre ciertas cosas no se repara. Entonces, decía por un lado, esta revisión es una revisión pausada, porque el escrito lo vale, pero además porque coincide con la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Ott Leigham, es decir, una figura ya dicho sea de paso, que merece muchísimo la pena también revisar y eso precisamente estaremos haciendo a lo largo de, pues bueno, de lo que resta de este año. Ya incluso a sus correos han estado enviando una intervención que hicimos sobre un panfleto y eso nada más como manera de revisar el contexto en el que Ott Leigham va tratando de establecer una postura delante de situaciones muy, muy complejas. La noticia que quería dar, aprovechando la palabra, es que justo en ese consejo divisional está por aprobarse nuestro proyecto de investigación, Rose, ya pasó, digamos, la comisión que se encarga de revisarlos, hizo un dictamen y el dictamen es que se recomienda la aprobación ya, sería cosa desde luego. Entonces todavía no está aprobado con A supermayúscula. No, 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 la comisión es quien lo revisó, lo evaluó y el dictamen que emite es de sugerir o aconsejar que se apruebe ya en consejo divisional. Rara vez ya en consejo, lo que se aprueba en una comisión rara vez se rechaza, en todo caso se discute, lo cual es muy sano, pero rara vez se rechaza, ¿no? Entonces, digamos, hoy se oficializa la aprobación, pues. Ah. Otra cosa también muy importante es que hoy se envió ya el último panfleto intervenido. Con ello, pues, culmina esta primer semana de actividades tratando de revisar la figura de Otlaja y que la retomaremos en agosto, ahora que ya regresemos de vacaciones. Entonces, César, estás cordialmente invitado, si quieres, luego platicamos para ver si se te ocurre o se les ocurre a los ochimilcas algo para sumarse a la conmemoración. ¿Ok? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí. Y entonces iniciamos la sesión del día de hoy. El día de hoy decíamos, Deyanira va a exponer en la primera parte y en la segunda parte precisamente César es el que expondrá. Bueno, pues, bueno, entonces doy la palabra a Deyanira para que empiece. Gracias. 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 Pues, finalmente, un gusto poder participar y contribuir con algo a este seminario. Digo, con algo más que mi presencia. Ya desde hace varias sesiones iba a participar, pero bueno, se vinieron dando una serie de cosas y no se pudo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Además, va a haber otra sesión la próxima semana, va a ser la última. Entonces, bueno, será la de cierre. Entonces, les comento de dónde nace esta participación que les voy a presentar, lo que preparé. Nace, en primer lugar, de releer la lectura, que es la que nos reúne, el mundo como proyecto de Otra Laca. Entonces, al releerla, hubo una serie de ideas que estaban totalmente relacionadas con un trabajo, con un paper que acababa yo de escribir para una convocatoria de una revista, una revista de la Universidad de Caldas en Colombia, y que es una revista indexada, y que una colega de la Red Académica de Diseño y Emociones está como editor invitada. Entonces, bueno, yo participé ahí y les digo, al releer la lectura de Aija, me di cuenta que sí, que estaba totalmente en relación. Entonces, quisiera retomar estas, muy brevemente, es nada más una cuartilla, las ideas de la lectura, y a partir de ahí, entonces, compartirles el PowerPoint, e imágenes, sobre todo, que les preparé. Entonces, bueno, las ideas que quisiera retomar de la lectura, déjenme ver a partir de aquí, para no extenderme mucho. Aquí, ¿no? Dice, el estado de nuestra civilización es un estado de determinación, ya que todo está determinado por autoridades superiores. Nuestra cultura intelectual se enseña como cultura de un principio supremo, el de la razón de una cultura intelectual, para asegurar el principio de autoridad. El uso de la palabra razón es con frecuencia equívoco y dudoso. Unas veces la razón es un órgano y otras un principio. Unas veces es el órgano que elabora nuestra información en nuestra cabeza, otras es el principio de la deducibilidad y de la causalidad determinada, que incluso es elevado a razón universal, y pone de ejemplo en la Revolución Francesa. Así, la razón como principio de causalidad y exactitud lógica pretende gobernar el cosmos y se convierte en principio de quienes creen que han de gobernar el mundo. Así, las verdades eternas, los principios supremos, la razón absoluta, las altas intelecciones, las ideas generales, las leyes eternas tienen por lo común un fundamento social. Y dice, toda sociedad montada sobre el principio de autoridad, incluida la sociedad de la civilización industrial, necesita para tener a raya a sus trabajadores una justificación última. El poder de las instancias superiores ha de ser glorificada. Y dice, cuando se consigue paralizar la subjetividad del hombre y sujetarla a una voluntad general, sea la voluntad de un Estado, un Iglesia, un consorcio, se evidencia en el orden del mundo la existencia de la razón superior que todo lo mueve. Y si llegaran los individuos a desarrollar la necesidad, y esto es importante, ¿no? De vivir conforme a sus propias ideas, de realizar sus propios proyectos, de realizar sus trabajos según conceptos propios, ello conllevaría al socavamiento de las autoridades, que son necesarias para la construcción y la conservación del mundo. Y es a partir del planteamiento de vivir conforme a ideas propias que el autor introduce el término cultura. Y entonces ya es aquí donde encontré la conexión directa con lo que les voy a presentar. Dice, hay dominios de la cultura en los que se prefiere una anarquía creativa. Nada impide considerar incluso el comer como algo perteneciente a un dominio humano con una dimensión cultural propia. El comer y el beber, el cosechar y el cocinar, pertenecen a un dominio cultural que aún sabe muy bien pasarse sin la verdad única. En nuestra alimentación natural es bien perceptible la tendencia a la simplificación industrial y la generalización económica. Sin embargo, la cultura cuenta con innumerables tradiciones, innumerables iniciativas, cada día participamos de ella con la compañía de deseos, valoraciones y propósitos, pero en ella no hay autoridades que valgan, no hay una verdad del cocinar, hay tantos, tantas cocinas como hogares. La abuela, y esta es una frase que me gustó mucho, dice, la abuela no es una autoridad menor que el papa y los gourmets de Lyon. Y se pregunta a hija, dice, ¿cómo hay que alimentarse? Responde que es ya un tema de la humanidad entera y hasta un tema de diseño, un tema para hacer proyectos y no existe una instancia central que esté en posesión de la verdad de la vida. Entonces, y es aquí donde empiezo a presentar lo que les preparé, que está en total relación con todos estos aspectos culturales que determinan formas de vivir. Déjame abrirla. A ver, convertir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí ve. Bueno, entonces el trabajo que les presento lleva por título Afectividad local para un diseño que conforme y regenere identidades culturales de mundos diversos. Sí cambió la diapositiva, porque luego se queda estática. Sí, sí, estamos aquí en una fábrica o algo así. Ah, bueno. Hola, señores y de máquina. Entonces les empiezo a narrar. Para Mario, que apenas llegó y creo que también se integró Ricardo, decía yo que este trabajo que estoy presentando es un trabajo, es un paper, un texto que yo escribí para una revista. Y bueno, como tiene conexión con este fragmento, bueno, con estas ideas que leí hace un momento de la lectura de Alja, es por eso que lo traigo y lo presento hoy. Bueno, por una parte también, porque es mucho más largo. Bueno, entonces, el hegemónico diseño industrial capitalista y global ha importado en costo al sur global sus valores y prácticas. Ello señala la urgente necesidad de conservir un diseño que abra la posibilidad a la regeneración y construcción de identidades y culturas locales, a descolonizar formas de ser, de vivir y de ese modo conducir a diseñar proyectos amigables y congruentes con las comunidades y culturas locales. En ese sentido, sí cambio otra vez la diapositiva, ¿verdad? Estamos con el señor que tiene la mano en el corazón. Ok. En este sentido, este texto presenta las aportaciones que la perspectiva afectiva humana, que es el tema que yo reviso, aplicada al diseño, podría promover, ya que es capaz de permitir al diseñador conocer aspectos relevantes de una cultura específica, a partir de que la efectividad, que engloba emociones y sentimientos, vivida por las personas en comunidad o en sociedad, indica y expresa, revela incluso valores y significados de contextos culturales locales que pueden ser expresados en el diseño para permitir fomentar la pluriculturalidad, ¿no? Entonces, digamos, el planteamiento central de este texto. Entonces, el texto inicia, y lo inicio, con la cita del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que seguro conocen, el del libro de las venas abiertas de América Latina. Él habla de la innegable relevancia de la diversidad cultural de nuestro mundo y dice, lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Esta diversidad cultural, que es patrimonio de la humanidad, se expresa en el modo de comer y también en el modo de pensar, de sentir, de hablar, de bailar y de soñar. La UNESCO igualmente señala la importancia que tiene el respeto y el reflejo de la diversidad cultural, a partir de que es considerada un principio que debe ser entendido, no solamente en términos de crecimiento económico, sino también, y yo diría sobre todo, como un medio de acceso a una existencia, a una, perdón, existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria, ya que cada cultura vive y de hecho debe vivir de acuerdo con sus propias visiones, valores, creencias, prácticas, creaciones y expresiones propias, y todo esto pues conforma la riqueza del mundo. Y reconocimiento de la diversidad cultural es también, y es importante decirlo, un principio fundamental para el fomento de la paz, porque permite un diálogo intercultural, un intercambio abierto y respetuoso ante individuos, grupos y organizaciones, con diferentes antecedentes culturales o visiones del mundo. Sin embargo, a pesar de dicha relevancia, podemos darnos cuenta si damos una mirada a todos aquellos objetos industriales, producto del diseño, que conforman desde hace décadas nuestros entornos cotidianos, pues muy poco, podemos ver que muy poco o más bien casi nada puede decirse de la presencia de dicha diversidad cultural de nuestro mundo a partir de los productos industriales, que invariablemente en la actualidad integra nuestros entornos, ya que el hegemónico diseño industrial capitalista desarrollado en el norte global ha importado e impuesto al subglobal sus valores y prácticas, y de este modo pues ha homogeneizado desde la materialidad nuestros entornos. Y la presencia de valores y modos de vivir de culturas locales en el diseño del universo material que acompaña nuestra cotidianidad es relevante a partir de que los elementos, productos de la labor del diseño, pues definen modos de vivir, modos de estar en el mundo, aunque muchas veces no seamos conscientes de ellos en realidad. Y aquí quisiera citar a Arturo Escobar, con su libro Autonomía y Diseño, que señala que los elementos, productos del diseño tienen en realidad un carácter ontológico, a partir de que por muy humilde o insignificante que sea cada herramienta y tecnología, es ontológica en realidad porque inaugura una serie de rituales, formas de hacer y modos de ser. Señala, entonces continúo con Escobar, que al diseñar herramientas los humanos, diseñamos las condiciones de nuestra existencia y a su vez las condiciones de nuestro diseño. Entonces diseñamos herramientas y estas herramientas nos diseñan al mismo tiempo. Esto aplica a toda la gama de objetos, herramientas, instituciones y discursos de creación humana, por muy neutrales que los consideremos. Y el origen de dicha uniformidad es posible ubicarla como lo señala el autor, este Escobar, a partir de que el diseño ha tenido una existencia cómoda y celebrada dentro de lo que usualmente llamamos la era moderna, que presenta un conjunto de formas sociales entre las que el capitalismo y la colonialidad ocupan un lugar preponderante. Ya que la incesante expansión de formas hegemónicas de la modernidad, dice el autor, impuso la creencia en el mundo, en un mundo único del capitalismo y su crisis civilizatoria. De este modo, la historia local y petrofia de algunos parajes europeos culminó convertida en nuestro diseño global. Es así que con base en el panorama que ha conformado el diseño de la modernidad, una de las consecuencias más importantes que ha provocado ha sido la supresión sistemática y no pocas veces la destrucción de mundos no modernos. Dicho de una manera más contundente, la modernidad no solo robó el futuro a la gente que dañó y explotó, sino que puso en marcha un proceso que negó el futuro y desutilizó lo nacido y por nacido. Bueno, esta es cita de Fry, que es un teórico y filósofo del diseño, él es inglés, ¿no? Entonces, continúa. Entonces, de este modo, pensar decolonialmente sobre dicha uniformidad indica llevar a cabo una crítica de la noción de un mundo hecho de un solo mundo. Y considera la relevancia de defender la idea de que, aunque el planeta es singular, el mundo es plural, porque está formado y visto en diferencia como nosotros. Entonces, para describir un mundo plural, Escobar introdujo el término pluriverso. Pluriverso, sí, para señalar y abordar dicha pluralidad del mundo, ya que para este autor, la sensibilidad a la diferencia cultural es crucial. Así que retoma este término, pluriverso, del movimiento zapatista que se dio en México en el año 1993, dado que dicho movimiento reclamó la necesaria existencia de un mundo donde quepan muchos mundos. Por ello, mi planteamiento central es construir un concepto de identidad contemporánea de mundos actuales diversos, del sur global frente a los del norte global. Es posible, y yo señalo que es posible, desde el enfoque afectivo, ya que la naturaleza de la afectividad, es decir, las emociones y los sentimientos, al tratarse de expresiones humanas, vivas, grupales y en constante construcción, permite conocer y considerar de manera integrada tanto el paso de una comunidad, de un grupo, tanto el pasado, perdón, de una comunidad, de un grupo de individuos, como también su presente, sus actuales modos de vivir y de estar en el mundo de hoy y de ayer, porque de alguna manera también los de ayer se reflejan en el hoy. Las emociones, entonces, y que ahora me centro en ese aspecto, son fenómenos que ocurren entre las personas y son, por lo tanto, construidas a partir de las relaciones sociales. Las emociones eran interpretadas, vividas y expresadas diferente, dependiendo del contexto cultural y social en el cual ocurran, por eso no son universales. El ebretón reafirma lo anterior al señalar que es claro que las emociones son relaciones y que son producto... A ver, déjenme ver si voy bien en la diapositiva, porque aquí me tapa... No, se pasó una. Bueno, entonces decía yo, las emociones son fenómenos que ocurren entre las personas y son, por lo tanto, construidas a partir de relaciones sociales. Por lo tanto, las emociones serán interpretadas, vividas y expresadas diferente, dependiendo del contexto cultural y social en el cual ocurran, por eso no son universales. Entonces decía yo que el ebretón reafirma lo anterior al señalar que es claro que las emociones son relaciones y que son el producto de una construcción social y cultural, ya que se expresan en conjunto, en un conjunto de signos que el hombre siempre tiene la posibilidad de desplegar, incluso si no la sienten. La emoción es entonces a la vez interpretación, expresión, significación, relación y regulación de un intercambio que se modifica de acuerdo con el público y el contexto. Entonces la emoción no tiene realidad en sí misma, no tiene su raíz en la fisiología, indiferente a las circunstancias culturales o sociales. No es la naturaleza del hombre lo que habla en ella, sino sus condiciones sociales de existencia que se traducen en los cambios fisiológicos y psicológicos y refleja lo que el individuo hace de la cultura afectiva que impregna su relación con el mundo. Por ello existe la relatividad de las emociones dependiendo de las situaciones sociales y culturales. El repertorio emocional se aprende en cada comunidad cultural y tiene propiedades particulares más que universales. Entonces, la diversidad de la experiencia emocional en las distintas culturas se expresa en, en primer lugar, en las reglas para la expresión y el comportamiento emocional, que son diversas en cada cultura, cada sociedad enseña reglas propias de expresión de emociones, como puede ser el dolor, el amor, el enojo. En segundo lugar, los juicios normativos sobre las emociones cambian según los tipos de emociones. En tanto, cada sociedad marca normas sobre los objetos y las ocasiones propias para cada una de ellas. En tercer lugar, la clasificación de emociones reconocidas por cada cultura es diferente. Y, por último, las historias individuales son diversas y las emociones contribuyen a trazar esas historias. Entonces, en relación a las emociones reconocidas en cada cultura, y volvemos con Lebretón, él señala que efectivamente las diferencias de las culturas afectivas se caracterizan por la existencia de emociones o sentimientos que no son fácilmente traducibles a otros idiomas sin que conlleven graves errores de interpretación. Cada estado afectivo es parte de un conjunto de significados y de valores de los que depende y de los que no puede desprenderse sin perder su sentido. Entonces, con base en esto que acabo de decir, es posible nombrar y describir emociones propias de culturas específicas. Por ejemplo, aquí puse algunos ejemplos. Creo que esta cosa... Que no se ve ahí muy bien. No. Quería hacerlo pequeño. Ahí. Bueno, entonces, como ejemplo de estas emociones que son propias de una cultura, está el Lamae, no sé si han oído hablar de él, que es el deseo de ser protegido y amado. O está también el que le llaman Aichaku, que es el apego de una persona hacia un objeto. Está la vergüenza ajena o Spanish shame, que es la vergüenza que uno siente por lo que hace el otro. Está el Nibyuk, que es el deseo de estar físicamente con alguien. Esa ya no salió. De los Inuit, ¿no? Esa es una emoción de los esquimales o Inuit, que le llaman. Y está el Saudade, que es también la añoranza o nostalgia, aunque hay autores que dicen que son diferentes los significados para esta emoción denominada saudade, según diferentes culturas. Entonces, no solo las palabras no abarcan los mismos significados de un idioma a otro, sino que las emociones no encuentran equivalente al lingüístico fuera de su propio contexto social y cultural. Las emociones, por sus propias características, constituyen indicadores de la relevancia o bien de la indiferencia o bien del grado de interiorización o del compromiso o rechazo de diferentes contenidos culturales y va a indicar de qué manera son asimilados por grupos e individuos de una comunidad. Por lo cual, pues, va a permitir identificar y comprender el funcionamiento de la cultura o de una cultura determinada en la vida práctica. Ya casi termino. Bueno, para distinguir entonces entre los distintos estatus y grados de internalización de los contenidos o las proposiciones culturales y para identificar cuándo una proposición cultural ha pasado a formar parte del sentido del yo y se ha vuelto relevante para la vida práctica, la ruta de respuesta a estos interrogantes se ubica en el terreno de las emociones, ya que analizando los significados culturales a través de sus correlatos emocionales se crean mejores condiciones para calibrar los matices y la diferencia de la conceptualización y la internalización de la cultura. Identificar el tipo de emociones que generen los significados culturales en cada caso particular pues va a permitir entonces conocer la complejidad de una significación cotidiana y sus niveles de apropiación. Y para terminar, pues, esta cita de una psicóloga de la Universidad de Guadalajara que dice, los significados culturales se comprenderán mejor si tomamos en cuenta las emociones y los presupuestos culturales que las desencadenan. Y ya, y dejé hasta aquí mi presentación sin que va a ser demasiado larga. Aunque es más largo el texto del que salió, pero bueno, hasta aquí. Estas son algunas de las... Referencias, sí. De las que estuve... Hablando, a ver, a ver, a ver... Ya hay más. ¿A qué? ¿A qué? Ya. Para ver, como ya está bien. Un poquito. Listo. Listo. Ya está. Perfecto. Gracias, Deyanira. Bueno, pues, ahora si quieren hacer algunos comentarios, Rodos, está Mario. ¿Ya llegó? Mario llegó, sí. Acá está. Saluda a Mario. Ah, pero no se ve por la cámara. No importa. Hola, hola. La cámara. Me preocupaba porque lo último fue en un chat que dijo, ay, ya llego. Sí, llego. Sí, a ver. Es que estamos... Saluda, eso. Ya ahí lo ven. Sí. Perdón por la tardanza, llegué unos 15 minutos tarde, pero sí alcancé a escuchar la mayor parte de la conferencia. Espero que eres tú, porque estás con el tapabocas. Y ahora hay que dudar más de todo. Sí, sí alcancé a escuchar. Yo pienso que sería bueno que pasáramos a la de César y cómo podríamos hacer... Ya un comentario. Comentarios para un punto. Ya, perdón. Entonces, déjame cerrar aquí el micrófono. Adelante, César. Entonces, si quieres, pasamos contigo y al final ya hacemos comentarios de tus dos propuestas, ¿no? ¿Estás silenciado aún, César? No sé, te oíste. Listo, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Les voy a presentar un pequeño análisis sobre la lectura del mundo como proyecto. Espero sea de su agrado. Bueno, principalmente quiero resaltar que el autor de las primeras páginas nos habla de un contexto, un contexto muy rico en el cual nos habla, obviamente, sobre autores, sobre ciencias naturales, sobre ciencias biológicas, un recorrido por el pensamiento de Darwin, desde la Mark a Darwin, respectivamente. Posteriormente hace un análisis de la parte filosófica, un análisis muy rico en cómo fue el cambio de pensamiento. Es decir, el contexto que nos ofrece el autor es para situarnos en una realidad de lo que se vio y lo que está afectando el contexto del texto en su momento. Posteriormente empieza con las ciencias, abarca la filosofía y ligeramente una parte del arte. Yo siento que está inmiscuido en el arte mismo y es lo que está describiendo, por eso no lo toma tan a fondo. Dentro de este contexto hace variaciones, diferentes citas de filósofos y hace una denuncia de cómo todo el proceso ha sido lineal de esta parte del periodo moderno, que nos ha llevado a tomar todo en un sistema arbóreo, a partir de un eje y de ese eje se bifurcan las propuestas. Hace una denuncia también que esta parte estructural no ha sido del todo acentuada y no nos lleva a un buen fin, que hay diversidades que pueden ser tomadas como extras y que muchas veces se hacen de lado. Entre ellas está la parte, obviamente, de los contextos sociales, de la parte de la significación, por ejemplo, y sobre todo de entender cómo en la primera parte él describe un proyecto que lleva una linearidad de una producción, de un fin concreto. Posteriormente, bueno, tengo una cita y dice, y también se puede entender el mundo como proyecto. Como proyecto, esto quiere decir como producto de una civilización, como un mundo hecho y organizado por seres humanos. En esta parte, que todavía es las primeras páginas, él está haciendo, desde mi punto de vista, una denuncia que el proyecto no ha sido del todo correcto. Es el producto de una civilización para un mundo creado por humanos, dejando de lado la parte natural. Inclusive, en algún momento él menciona que el humano ya se olvidó de que él está inmerso en la naturaleza y no en la naturaleza, inmerso en él, ¿no? Y obviamente esto es toda una consecuencia de un análisis a través de la vida que el autor ha llevado y que está denunciando, ¿no? A partir de ahí hay un cambio, un sutil cambio en el texto, donde empieza, a través de estas búsquedas en la filosofía, en la ciencia y en el arte, a encontrar cómo se han dado estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, pone en juicio la parte de la razón, la parte de la verdad. Hace un ejemplo muy interesante de las matemáticas, cuando menciona a Turmi, cuando menciona a otros matemáticos, a partir de cómo los axiomas y cómo las teorías van cambiando, inclusive denuncia, por ahí una que dice, no hay una verdad más verídica que la que llega enseguida para tumbar a la anterior, ¿no? O así es como se entiende a nivel colectual. Lo mismo aplica para la filosofía, incluso denuncia que la filosofía se ha evocado en el saber y no en el cómo al hacer. Respectivamente, obviamente, esto nos revite, para poder entenderlo de una forma ya hacia los años 90, a Deleuze y Guattari, con las búsquedas del pensamiento, como una descripción de que a través de la ciencia, la filosofía y el arte, estos tres diversos pensamientos se pueden entender mejor las ideas del momento. La filosofía tratará de explicar, evidentemente, los fenómenos desde un punto de vista del pensamiento, cómo se producen, qué es lo que quieren, para tener un mejor entendimiento de la sociedad en su momento. La ciencia tratará de comprobarlos, principalmente. Aunque la ciencia, evidentemente, pues va evolucionando y se va negando unas a otras o va cambiando. Y el arte lo deja como una parte de todo aquello que no pueden explicar las demás en la parte sensitiva. Lo cual, insisto, está retomando, porque al momento de hablar de la significación, está metiendo indudablemente el arte y toda esta parte que se está dejando con las anteriores, sobre todo en los periodos de posguerra, que todo va hacia un avance, a ver quién puede más, a ver quién produce más, quién es el que genera una mejor economía. Y sí, va implícito el arte y la filosofía, pero no como un fin, sino como un fin comercial. Obviamente, dentro de estos tres pensamientos, se está moviendo este escrito, ¿no? En el mejor de los casos, si lo tratáramos de equilibrar, pues los pensamientos irían hacia un equilibrio de la filosofía, el arte y la ciencia para poderlos ubicar en un pensamiento humano. Porque seamos realistas, no todos somos científicos, no todos somos filósofos, de hecho, hay pocos filósofos, y no todos somos artistas puros, todos tenemos un poco de todo en el mejor de los casos. Entonces, el chiste sería tratar de equiparar este tipo de pensamientos para poder entender un poco mejor el texto. Insisto, es un texto muy vasto el que él hace, pero nos pone los tres referentes para que no nos perdamos en ninguna situación, porque no hay una filtración en ningún momento. A partir de ahí menciona que de estos pensamientos que Deleuze aplica, podemos crear conceptos, y también hace una denuncia. Los conceptos se dedicaron a ser modelos, modelos que repetimos continuamente, y estos modelos no nos llevaron a nada bueno, o en el mejor de los casos nos ayudaron a avanzar poquito, pero de X número de modelos, dos o tres son los que son válidos, y fueron válidos en su momento, no en la actualidad. Posteriormente retoma el concepto de modelo, que es donde yo aquí aplico nuevamente a Deleuze, y el concepto como un potenciador de ideas, un segmento que describe ideas potencialmente, y va a desatar otras ideas generando nuevas propuestas. En el texto él lo menciona y dice, tenemos que reconceptualizar esta parte para entender nuevamente cómo poder entender un proyecto. Es decir, está transformando su propia concepción de proyecto dentro de la propia lectura. De ahí abro una parte que sería, lo describo como la ruptura, y tomo una cita que dice, nos complacemos en una filosofía del conocimiento y del saber, pero nos falta una filosofía del hacer y del proyectar. Esto es una denuncia, y una denuncia muy fuerte para los años 90, que hemos platicado que este texto fue el que se publicó. Precisamente están Deleuze y Gautari, tratando de explicar qué es la filosofía con sus libros, Foucault luchando, tratando de hacernos entender muchas cosas que quedan fuera de lo tradicional, y él nos pone en la mesa esta oración tan rica que actualmente la podemos leer y podríamos decir, pues sí, lo que nos está haciendo falta es entender qué es ese hacer concretamente. A partir de ahí, yo retomo un concepto de la arquitecta y escritora Marina Weisman, que es punto de ruptura, donde nos habla que una ruptura es cuando un sistema está tan cerrado y se está ensimismando tanto que ya no puede continuar. El punto de ruptura va a ser aquel donde quiebre y tienda en ir otra dirección. ¿Para dónde será esta? No lo sabemos, tampoco nos importa, pero lo importante es que tiene que haber este rompimiento para generar algo nuevo. Esto algo nuevo puede ser un retroceso incluso, y es más, en el mejor de los casos podría ser un retroceso para retomar dónde perdimos la dirección de dónde queríamos ir. Puede haber diversas rupturas, puede generar diversas direccionalidades, y lo interesante de esta ruptura es poder identificarla para ver cuándo vienen estos cambios y poder analizarlos, sin dar juicios de valor de que los cambios sean positivos o negativos. Lo interesante es estar en este constante cambio. Tomo nuevamente una cita del autor en el que dice, el hacer es algo ligado a una responsabilidad, algo que alguien esté implicado con el concepto, el proyecto, la ejecución y la prueba. En esta cita, concretamente, que es de la página 175, el autor ya está buscando un cambio o está denunciando este cambio del proyecto, porque lo pone como la ejecución y la prueba, pero no está buscando esa trascendencia o no nos está diciendo esta trascendencia que tiene que conllevar con la parte de los conceptos. Más adelante sí lo mencionará. De ahí, obviamente, para entender esta parte de la ruptura, el autor hace todo un análisis de cuáles son las partes de la significación, de cómo van, de cómo hay que cambiar. Yo recurro al concepto de sujeto, que es alguien que está en constante subjetivación. Es todos los días se va nutriendo de cómo van llegando los problemas, de cómo van llegando las situaciones, las percepciones, las significaciones, y se va construyendo a sí mismo. El sujeto solo deja de ser sujeto en el momento que muere. Para ello, retomo otra frase del autor, donde solo el hacer creador es el verdadero trabajo y verdadero desarrollo de la persona. En esta fase, ya hubo un cambio de la concepción del proyecto. Ya nos dice, de esta parte de la filosofía del hacer, de cómo el creador tiene esa posibilidad de estar innovándose a sí mismo y no caer en esta estructuralidad lineal que nos había denunciado en las páginas anteriores. Nos dice, el hacer creador es el verdadero trabajo, pero el verdadero trabajo no en el trabajo de producción, del homofaber, sino en el desarrollo de la persona. Cuando nosotros creamos diferentes formas de hacer, de ver, de crear perspectivas de la vida, es donde encontraremos este verdadero sujeto. Aquí es el punto de ruptura que yo trato de mencionar o trato de evidenciar, donde el autor nos dice, a ver, el mundo como proyecto no es el mundo general, no es el mundo del exterior. Sí, estamos inmersos en él, pero el mundo se crea a partir de los proyectos individuales, del propio proyecto del sujeto. A partir de ahí está el verdadero cambio. Incluso, hay una discusión muy interesante que dice, Heidegger lo toma de esta forma. Sin embargo, posteriormente, lo vuelvo a mencionar, y dice Heidegger, lo que, bueno, en la parte donde menciona el espíritu, está invocando nuevamente este autor, y habla del ser, pero del ser, no de ese ser, es del espíritu que busca una trascendencia, sino del ser donde que busca lo importante que es la esencia de la vida. Heidegger comentaba en algunos escritos que él todas las mañanas salía, cuando estaba en su cabaña, salía a buscar la leña, pero lo importante no era salir y encontrar los troncos más grandes o más secos para tener el fuego en la noche en su cabaña, sino que lo importante era la posibilidad que le daba todos los días de la experiencia e ir pensando en esa búsqueda de la leña, es decir, no era la parte material la que buscaba, la parte fáctica del producto, sino la parte del desarrollo de ese pensamiento y cómo iba a crear y recrear esta diversidad. Tomo al autor nuevamente donde nos dice que un mundo humano presupone un trabajo y un hacer identificados por el proyecto porque el motivo de la persona aparece en este proyecto. Es totalmente heideggeriano, es decir, por mucho que él en dos renglones atrás haya dicho que Heidegger lo veía de manera diferente, él está proponiendo que en el hacer de las cosas, en el hacer y el accionar del sujeto, está creando este proyecto de vida. Ahora, no habla de un proyecto que obtenga un objeto como si una cosa material que vender, una cosa material que producir, sino el propio proyecto es el humano en sí, el sujeto que se va a crear a partir de este proyecto. Bueno, las citas obviamente de los textos son directamente del autor. Y ya para finalizar, retomando, tomándome la libertad de retomar la propuesta del proyecto, él menciona en varios textos que, bueno, en varios párrafos, que el concepto del espíritu quedaría legitimado solo con entenderlo con la capacidad al desarrollar conceptos. Lo que significa crear formas multidimensionales. Hace un análisis breve, bueno, una evidenciación acerca de la verdad y de la razón. Cosa que se me hace muy interesante y casi casi motivo de otro seminario, porque es muy vasto, ¿no? De cómo la razón va cambiando a partir de la forma en que se analice o cuál es la verdad que realmente se debe considerar, quién tiene la verdad como tal. Entonces, ponen tela de juicio estas, digamos, incógnitas que siempre se han tenido en la filosofía y más en la filosofía del diseño, ¿no? ¿Cuál es la verdadera verdad? Pues realmente es como se quiera tomar, ¿no? Y desde el punto de vista que se quiera analizar, porque no existe como tal una verdad. Entonces, él propone descentrar, inclusive utiliza la palabra descentrar en el texto, yo lo tomo del concepto de Foucault, que es el objeto, sacarlo del análisis y entrarle por otras vertientes. Tratar de deconstruir este objeto para poder analizarlo y entender cómo nos reconstruimos a nosotros mismos dentro de la propuesta de la creación del hacer del propio sujeto. Él menciona en un texto las multidimensionalidades en lugar, tiempo, método, economía y con todos los rasgos de su psicología particular, no menos en propósitos, fines, causales e impulsos. Él lo menciona como multidimensionalidades. El autor, Alan Badiou, lo menciona como lo múltiple, aquello que a partir de un origen se empieza a crear en diversas multiplicidades y va generando infinitamente una y otra nuevas propuestas. Es decir, si lo unamos a la parte de Heidegger, recrearse y construirse nuevamente a partir de este proyecto. Retoma una frase que ahorita la profesora de Yanira lo tomó muy interesante, que me llamó mucho la atención donde menciona lo de la abuela, de cuál es la verdad más fuerte, si la de la abuela o la de los grandes chefs de León, él lo que está colocando es que este proyecto no tiene que ser llevado a las máximas cosas, a que no tiene que obtener títulos doctorales para llegar a ser un proyecto válido. El proyecto válido va a ser el de la persona, el de la persona del día a día, del común denominador de la realidad de las personas. Y pues ya para terminar en la parte de la multimedicionalidad, posteriormente menciona en este texto de la cocina de cuáles son las variantes que si la cocina realmente se hace o se va construyendo a partir de que se está haciendo. Esto desde el autor Badiou es un múltiple sin uno, es decir, yo puedo programar una receta y a partir de ahí obtener mis ingredientes y obtener un producto o puedo tener los ingredientes y ver qué puedo hacer con ellos para obtener ese producto o a partir de un producto puedo deconstruir qué llevaba para generar otros. El múltiple sin uno no requiere de un origen, requiere de una creatividad para quedarse a sí mismo. Tomo el título, me tomo la libertad de colocar el título del autor para ya cerrar la parte que dice el proyecto excede la teoría y la praxis señalando no solo una nueva realidad sino también nuevos razonamientos. Es decir, de acuerdo a la temporalidad que se esté viviendo hay que encontrar esta capacidad de razonamientos. Según las herramientas que yo maneje habrá nuevos requerimientos y estos nuevos requerimientos harán que yo requiera nuevas herramientas y será una línea infinita en la que yo podré desarrollarme con esto. El proyectar el hombre se encuentra consigo mismo totalmente heideggeriano en el proyectar es generar mundo y me tomo la libertad de tomar estas dos últimas para generar una más que sería el proyecto de uno mismo hace un nuevo punto. La bibliografía ocupada para esta plática fueron estos libros y agradezco su atención. ¿Puedes volver a poner la biblia por favor? Claro que sí. Yo voy despacito. Un segundito y ahorita la colojo. Sí, sí. Leí Vygotsky y quiero ver cuál es la obra. Pensamiento y lenguaje ahí está aquí. Ok, ok. ¿Y la anterior? La de la frase última. Creo que quería resaltar que no más aquí. Comisión y desarrollo humano. Gracias. Sí, gracias. No, hay de qué, al contrario. La última frase ¿cuál era? El voy de nuevo. ¿El lo mismo? El proyecto de uno mismo hace un nuevo mundo. Ah, ok, ok. Bueno, pues muchas gracias a la llamada y César. ¿Cierto? Sí, gracias, gracias César. Y entonces sí, ahora sí, si quieren pasamos a... No sé si quieres pasar por aquí. No, le pasamos a la ronda de comentarios o reflexiones. Rob, no sé si quieras... Pues no sé, si quieren intervengo, es justo un reporte de ideas o conceptos o emociones que me han palpado durante el... al escucharlos. Este, por ejemplo, en este último, iré de ahora hacia atrás, en este último intervención de... o dato que nos da nuestro compañero César, de uno mismo hace un nuevo mundo, si me parece bien y ahí lo que apresco sin ir a contradecir eso, uno mismo hace un nuevo mundo, solo quisiera añadir en cada instante y segundo o décima de segundo creo que la cosa es así. Ahora bien, eso me conduce sin ningún certificado doctoral a pensar en Sartre y en la responsabilidad y también evidentemente a llevarme a Bajkin de nuevo con la responsabilidad del instante en cualquier entrecruciamiento de las realidades que vivimos y de las que no somos muy conscientes pero estamos dentro de algo que se ha inventado que se llama realidades que sencillamente en latín quiere decir las cosas. Las cosas en su sentido más amplio, no es la cosa que voy a vender ni la que no voy a vender ni la que no voy a vender son les choses res es el desconocido entonces este yo iría entonces ahí justamente a jugando con el sonido de res en latín iría responsabilidad en Sartre por ejemplo y compañía digo están ahí segunda guerra posguerra etcétera este yo respondo al otro yo añadí yo yo también me doy cuenta de a veces cuando le va a Sartre que responde a lo otro al mismo tiempo y que ese otro lo y ese otro él o la me da igual este se se en mi mente van creando una idea de ahí me voy y y soy responsable de ella y de todos mis actos ahí es también es muy importante la la actuación del acto como lo recita nuestro amigo César ahora entonces este el recitar en el sentido recitea no es otra cosa y este no es la cita esa y lo lo soy responsable y respondo responder es crear también entonces lo que me viene a la cabeza después de esto y también de escuchar al de Yanira y las ambas muy muy interesantes intervenciones es en todos los sentidos es es decirme que estamos que estoy tratando de ver cuando les escucho estoy tratando igual que todo el mundo de encontrar una idea acaparadora de todo personalmente no lo pongo como modelo estoy recitando yo recito entonces reporto entonces este trato de ponerlo me voy con este a Sartre me interesa mucho todo lo que estuviste diciendo en cuanto a que dice que vamos haciendo nuevas protestas y somos seres cambiantes segundo a segundo en todo todo lo que nos compone como cuerpo y mente sin separarlos jamás jamás en ningún instante todo eso va reaccionando reaccionando del antemundo es que también están infinitamente cambiado delante de mí la gente la sociedad las neuronas los como las células las moléculas la cabeza los gestos la mente tenemos una idea de que existe una especie de unificación y de sistema absolutamente ideal mesiánico que vamos a alcanzar y vamos a alcanzar la verdad bueno mi postura en el fondo es todo conecta con todo y lo desvía y al conectarlo yo misma estoy desviando yo misma estoy transformándome tengo esa idea y esa creo que es una especie de certeza cambio mis ideas cambio mis conceptos y todo mi solución al final de cuentas cuando los escucho a todos aparte de aplaudirlos es regresar a Ferdinando el socio que fue la revelación para mí en un momento de mi vida y que ahí está y no quiero que sea un sistema absoluto inamovible e intocable porque entonces acaba el mundo si encontramos un ideal si encontramos un momento en un instante no somos cámara de fotografía este somos o lo que fuere somos justo humanos con una especie de tierra sobre la que ponemos los pies y que a partir de ahí proyectamos pensamos somos etc no estoy filosofando no tengo ninguna pretensión de la sagreza ni de amar la sagreza creo que lo que quiero decir es que la experiencia es infinita instante a instante y ella la experiencia o las experiencias son el momento en que salgo es atravieso Per y estoy en una especie de siendo en gerundio las experiencias de todo el mundo desde la niega de César de todos nosotros del mundo de los escritores de los investigadores están en constante movimiento y si un libro las fija o un texto o un PPT las fija es una mera abstracción del movimiento que citaste al inicio Darwin Lamarck es decir todo cambia constantemente y siempre pero jamás para siempre creo que me haría responsable un poquito de decir que sencillamente apoyo esas ideas de Darwin si es que lo he leído bien en el lenguaje lo estamos cambiando constantemente claro nos dice hay un sistema que todos tratamos de agarrar y se sirve muy bien para la escuela y que a los niños les digas que tal y cual si hay un sistema que ahora se conjuga y que los superiores como decía de Raniera las instituciones te imponen como el ideal si y ese sistema nosotros al abordarlo decimos ah si pero en China se pronuncia acá y en Argentina de tal manera y mi vecino de al lado que no es ni argentino ni chino dice tal ah si y luego alguien surge y dice hay unos que dicen wey en vez de wey todo el mundo tiene algo que decir acerca de sus propias variantes creadas inventadas pero en algunos de nosotros no creerás nunca no es escepticismo sencillamente creo que una especie de sentido común de que si existe el viento el agua la tierra y la gente estamos cambiando todo el tiempo y yo apoyaría en medio de todo lo que han dicho a Darwin y me atrevería a volver a Guattari que también va a tratar de fijarnos algo porque escribir un libro es fijar algo para que la gente como entienda mejor el mundo este me voy a Guattari a sus tres ecologías sin modelizar sin poner un absoluto jamás sino que me me hace pensar que podría yo en este instante humildemente acaparar la idea de ecología decir que Lobos ok es una racionalización un buen conteo de conocimiento tiene una lógica grosso modo y oikos que quiere decir casa y casa me regreso a otros espacios antropológicos y casa es pues lo que yo creo que está alrededor de mí y también en pedacitos dentro de mí muchas casitas muchas casas muchos oikos y que unos se parecen un poquitito al otro y van subiendo por tratar de explicar algo digo yo yo tratar que me es muy difícil y entonces y tenemos pequeñas cosas que se van hasta el mínimo que se dé el elemento nuclear si el núcleo quien sabe que encuentres después y va subiendo subiendo a las células y al cuerpo y al mundo y a la biología y a la sociología y a toda la energía que quieran y lo que estamos haciendo es experimentando especies de verdades para nosotros cada quien instantáneamente y en resumen si eso existe me voy a la ecología de les trois écologies de Guattari que escriben después de mis mesetas obviamente y entonces y de criticar la sociedad la política y el mandato como Foucault y como todos este a la Guattari te pone estos tres y dice la primera casita no lo dice en mis términos la primera que lo dice una manera sabia en mi primera casita es el individuo indiviso lo cual no quiere decir que no sea terriblemente y imaginativamente de una cambiedad de un proceso de cambio que podemos imaginar infinito y después de esta casita que es el individuo tenemos pues los grupos esos que se llaman sociales SOC quiere decir amigos todos los amigos es decir todo aquel con el que me junto y que se me junta y que puede ser de un segundo o de miles que el problema al final cuenta es el infinito y el tiempo y después me voy a la tercera y última casita de la que habla Guattari y este y es individuo sociedad cultura y por eso entonces aplaudo que Deyanila nos haya invitado a escuchar el asunto de la cultura y la emoción la palabra emoción quiere decir movimiento y no sé muy bien qué emociones voy a tener y por último la última emoción que tengo es una pregunta muy fuerte el famoso proyecto es muy fuerte para mí es este se llama cero el grado cero ese grado cero para mí está siendo absolutamente los infinitos todos juntos y lo que no entiendo y tratamos de llegar en un proyecto a decir cuál es el grado cero del diseño ok ok va a ser a cero porque se acaba un libro y un proyecto pero el cero justamente tiene su otra significación que es la de trato de locucionar pero no sé hablar suficientemente bien para ello y pues ahorita me quedo un poquito en decir para mí sus dos exposiciones tienen gestos bueno pues los que anduve diciendo y para quedar un poco más tranquila me recuerdo a los tres ecologías de Guatari y aplaudo a todos los silodulfos y a ustedes que están exponiendo cosas muy finas gracias yo no podría gracias Rose ¿alguien se escucha bien de vos? ¿sí? para ustedes dos ok yo estoy lejos lejos sí a mí me parece muy interesante como tanto Daniel como César y ahorita incluso uniendo también la la del profesor Torres Maya que nos acompañó la vez pasada pues hace una lectura que lo llevan cada quien cada uno de ustedes hacia su terreno ¿no? de pues de conocimiento y de investigación que llevan años trabajando y eso es también porque el texto de Eiger pues es un texto ¿no? que se despliega en es abierto ¿no? un texto abierto que puede desplegarse en una serie de dimensiones ¿no? o en una tal vez incluso una infinidad de dimensiones ¿no? precisamente porque como lo decía César inicia o no inicia ¿no? sino más bien marca marca una ruptura como lo decía César y sobre todo esa ruptura con el proyecto moderno ¿no? es decir esto que señalaba Raúl Torreira la vez pasada ¿no? acerca de cómo en los primeros párrafos no sé qué es decir el mundo no es racional ¿no? algo que tiene que ver evidentemente con lo que con lo que expuso Aarón ¿no? y en su lectura es relacionada con Schopenhauer el mundo no es racional por lo tanto está abierto está abierto a a a diversas a infinitas interpretaciones ¿no? entonces en en de Yadira por ejemplo pues veo ya delineándose ¿no? cada vez más más finamente una teoría de las emociones ¿no? que bueno evidentemente ya tiene años trabajando en esto y bueno Aarón en este caso también le sirve ¿no? le aporta también en esto sobre todo precisamente porque las emociones retan retan esa forma incluso probablemente viene con el lenguaje mismo ¿no? con el lenguaje mismo viene esta tendencia hacia la universalización ¿no? como lo como ya lo señala Nietzsche ¿no? sobre verdad y mentira en sentido extremoral el lenguaje no son más que metáforas que se nos ha olvidado que lo son ¿no? y esas metáforas en última instancia denotan o bueno si en última instancia provienen de una emoción probablemente ¿no? eso siguiendo un poco el argumento michiano entonces sí justamente me parece me parece muy interesante como como de Yanira lleva esto hacia una teoría de las emociones ¿no? y que precisamente yo por ejemplo ya llevándolo llevándolo hacia mi terreno bueno tiene que ver con lo que George Lieberman está en este momento también desarrollando ¿no? en la teoría de las emociones justamente ¿no? en la que probablemente las emociones de acuerdo ¿no? a esta aproximación de George Lieberman pudieran componer una especie de y voy a digamos esto tal vez él no estaría de acuerdo si yo lo lo enuncio de esta manera pero que pudieran componer una especie de ¿cómo poderlo decir? sin traicionarlo totalmente una especie de 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 comunicación más elemental por decirlo así una una especie de de ni siquiera la palabra comunicación tendría que entrar una especie de tocamiento ¿no? una especie de de tocamiento entre los seres humanos ¿no? más más primitivo tal vez podríamos decirlo ¿no? que el lenguaje ¿no? la la emoción y y y cómo la emoción nos lleva hacia esa una especie de una especie de sentido de construcción de sentido común que rebasa las posibilidades de de lenguaje ¿no? o de lenguaje por lo menos como lo como lo conocemos dentro de de la lingüística por ejemplo ¿no? o dentro de la comunicación más acercada al lenguaje poético tal vez podríamos 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 decirlo así bueno eso queda ¿no? ahí en el aire de acuerdo con con la interpretación de Deyanía o al menos lo que yo puede captar ¿no? de la de la de la de la de Deyanía y en el caso de César pues también ya una una especie de desarrollo de una teoría del sujeto ¿no? me parece muy muy interesante ¿no? como también conozco pues la la los desarrollos previos de César su césito total y y precisamente ¿no? como que agarrándose ¿no? de estos de estos referentes que que ha trabajado César ¿no? sobre todo Deleuze y Guatarril que me parece muy muy importante que que más que esto ¿no? que señale esto al mismo tiempo más o menos que está Deleuze y Guatarril escribiendo pues está Eiffel también pensando ¿no? y y de hecho bueno sus referentes parecen parecen de pronto ¿no? cruzarse como él lo dice hay muchos referentes que Eiffel no menciona ¿no? pero que están ahí ya los hemos venido venido rastreando una es bueno posicionarse contra Hegel y y acercarse más bien a Schopenhauer a Nietzsche ¿no? y yo diría así también Deleuze ¿no? en este caso Heidegger por ejemplo que sí lo menciona y aquí bueno aprovechando mucho que que César se extendió un poco ¿no? sobre Heidegger también sobre esta referencia casi al final del texto de Eichert acerca de Heidegger traje yo un texto también a colación ¿no? que es Camino de Bosque bueno que es una compilación de textos de Heidegger en donde está el origen de la obra de arte ¿no? yo sentí que las veces pasadas en las sesiones pasadas estaba yo siendo muy laxo muy poco riguroso respecto a la definición de un mundo ¿no? en Heidegger y sobre todo la diferenciación entre mundo y tierra en Heidegger entonces bueno si hemos estado siguiendo las sesiones del seminario pues quería traer a colación esto ¿no? sobre todo por esta palabra mundo que está dentro del título de Eichert ¿no? y bueno voy a leer con unos cuatro reglones ¿no? va a ser mucho directamente del origen de la obra de arte de Heidegger acerca de mundo ¿qué quiere decir él con mundo y tierra a la vez las dos ¿no? dice esta aparición y surgimiento mismos en su totalidad está hablando aquí de tierra ajá es la aparición y surgimiento mismos en su totalidad y es lo que los griegos llamaron fisis ajá entonces se está equiparando tierra con fisis de los griegos luego dice esta la fisis ilumina al mismo tiempo aquello sobre y en lo que el ser humano funda su morada ajá es decir todo aquello no sabemos cómo definirlo ¿no? pero donde el ser humano funda su morada ajá nosotros lo llamamos tierra ajá de lo que dice esta palabra hay que eliminar dos cosas tanto la representación de una masa material sedimentada en capas ajá como aquella otra que es puramente astronómica la que ve como un planeta es decir tierra no es la tierra que pisamos debajo que está debajo del concreto ajá o de este piso de madera no es solamente eso y las diferentes capas que evidentemente hay pero no es solamente eso y tampoco el planeta tierra ajá dice la tierra es aquello en donde el surgimiento vuelve a dar acogida a todo lo que surge como tal ajá ajá en eso que surge la tierra se presenta como aquello que acoge ajá aquello que surge es el mundo todo lo que surge digamos como parte de lo humano es parte del mundo ajá y lo que acoge a ese mundo es la tierra ¿no? dice la obra aquí se refiere específicamente a la obra a una obra que es pero digamos la obra de arte podríamos decir así ahí alzada ahí levantada sostenida cualquier obra de arte abre un mundo y al mismo tiempo lo vuelve a situar sobre la tierra este es este digamos uno de los principales argumentos de Heidegger que la obra de arte no muestra el mundo y la tierra al mismo tiempo hace que el mundo está sostenido sobre algo y ese algo pues es la tierra y solo a partir de ese momento aparece como suelo natal ¿no? es decir solo a partir de la obra de arte es que nosotros podemos dar cuenta de que hay algo más allá del mundo humano ¿no? que sería la tierra entonces bueno básicamente eso es lo que quería traer a colección en este momento ¿no? porque precisamente tiene mucho que ver con lo que nos está diciendo Eichel en cómo el proyecto o el mundo como proyecto también nos hace como bien decía César dar cuenta de una responsabilidad que tenemos sobre el habitar la tierra por decirlo así ¿no? y el habitar la tierra no en el sentido una vez más no en el sentido de terreno simplemente ni tampoco en el sentido de planeta sino el habitar la tierra en ese sentido nos hace dar cuenta de nuestra responsabilidad existencial básicamente ¿no? y bueno hasta aquí dejaría por ahora esta participación les agradezco nuevamente y bueno no sé si tengan ahorita alguna otra aportación sí bueno a mí me gustaría retomar lo que trató César como de Yanira estuvieron refiriendo ¿no? me gustaría empezar por lo que dijo de Yanira que hace un salto un salto un salto un depósito de lo que estamos queriendo señalar y que por usar el lenguaje puede llevar a otros lugares el salto que hace de Yanira no es una arbitrariedad sino todo lo contrario implica como es un salto toda una postura requiere toda una fuerza requiere toda una planeación ¿no? y el salto que parece muy 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 interesante de de la razón que está refiriendo a las emociones ¿no? puede puede incluso si se hace una lectura muy superficial de este salto dirían ay si es que el uno es el antónimo ¿verdad? otro y no es cierto el salto que hace es un salto que vale la pena en el que vale la pena tener y al que me gustaría referirme con esta intervención comienza Villanera diciendo que definitivamente la razón durante la modernidad de acuerdo a lo que ya Ejec comenta es efectivamente una una postura hasta hasta el poder ¿no? es decir la razón entendida como como la plantea Ejec es es un silogismo ¿no? es decir es el establecimiento de una premisa universal o una premisa mayor que tiene que ordena el resto ¿no? incluso la la en el trazado que se hace de este silogismo siempre va arriba ¿no? y ordena todo lo demás e incluso somete a la conclusión parece que la conclusión es libre y no es cierto la conclusión es que está dirigida a esa premisa ¿no? entonces hay esas razones a las que a las que hay que se opone por completo ¿no? y es ahí el salto de Villanilla precisamente porque cuando habla de las de las emociones refiriéndose a ella como como posibilidad de sociedad lleva inmediatamente a suponer que entonces lo buscado por por Aiken es precisamente lo que por un lado subyace en la cultura soportado precisamente por las emociones ¿no? es decir la cultura no es no no reconoce jerarquías ¿no? la cultura de pronto a lo que Mario siempre refiere la cultura acontece ¿no? la cultura de pronto es algo en lo que sí nos vemos en la que sí nos vemos ¿no? con lo que sí podemos situarnos ¿no? y no es que alguien de pronto haya llegado a decir que esto a partir de ahora es la cultura mexicana por decirlo de alguna manera incluso tal vez así que siempre se señala la toro pasado ¿no? es decir poder caracterizar la cultura mexicana incluso tal vez es algo que que ya está cargón no ni siquiera es posible señalarlo en el momento la cultura no establece jerarquías y y esto creo que se ha escuchado decir a la llanía y el pegamento de esas de esas culturas son precisamente las emociones ¿no? porque porque poco o nada tienen que ver las emociones con con la con lo específico y sí con lo identitario es decir aquello que sí nos identifica hacia nosotros desde nosotros y y y desde los demás ¿no? entonces en ese en ese sentido creo que creo que efectivamente el proyecto apuesta por eso ¿no? por eso dice que es un santo porque no es posible acercar lo que está diciendo el proyecto bueno más bien entendernos como uno solo ¿no? sino sino que son son dos dos planteamientos en paralelo de emociones y lo que comentaba desde el proyecto pero que justo uno viene a subrayar el otro es decir el proyecto no se juega en todas estas precisiones que luego como diseñadoras hacemos ¿no? desde un programa de necesidades un listado de requerimientos ahí no se juega el proyecto ¿no? esto es algo que creo que desde que empezó este seminario lo he dicho este para acabar de 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 saber que efectivamente el proyecto toma distancia de todo esto ¿no? justo porque en ese sentido es como las emociones ¿no? las emociones es algo que de pronto acontece y en el cual todos podemos concurrir porque sin enunciarlo de nuevo como un programa de necesidades o de requerimientos sabemos a qué nos estamos refiriendo y eso nos congrega ¿no? nos congrega y además en el tránsito no ni siquiera en el es decir mientras suceden las emociones y no y no este y no como algo premeditado es decir una vez más lo opuesto a la razón como una premisa universal en relación a lo cual todo se ordena algo interesante no sé si se pusieron de acuerdo Janine y César pero César también habla mucho de la razón ¿no? es decir tal vez en parte porque porque la postura de Aiken explícita e implícitamente está vertebrada por tomar distancia de la razón ¿no? pero 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 algo por ejemplo interesante de César es cuando empieza a hacer todas estas caracterizaciones de lo que de lo que el pensamiento en cierta forma manifiesta a través de quienes de lo que y de quienes se han dedicado a caracterizarlo ¿no? pasa por la filosofía el arte la ciencia ¿no? señala señala las diferencias entre una y otra y indiscutiblemente lo que lo que lo que comenta César al respecto tiene que ver él mismo lo va lo va acercando constantemente a lo que señala Aiken pero pero que que este que el asunto de del pensamiento o o del 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 conocimiento perdón que no son que jamás bajo ninguna secuestra será lo mismo el conocimiento si si toca al proyecto en el sentido de tal vez esto último que que mencionas César con con relación a a este a que no es algo de lo que se puede dar cuenta ¿no? es decir no es algo que se señala y que sin embargo si atestigua la conformación o la o más bien la subjetivación del sujeto ¿no? efectivamente la mejor forma que durante la modernidad estoy hice una cosa porque estaba perdiendo recordarme si durante el medievo la antigüedad es así me acuerdo lo que comenta Shirao pero creo que ahora mismo sin detenerme demasiado creo que si la modernidad es de las edades del hombre bueno de la humanidad en donde efectivamente el el lenguaje contribuye a a esta a esta construcción del sujeto pero al menos en cuanto se declara la modernidad este si ocurre pero que posteriormente se se vuelve en contra de la humanidad ¿no? es decir porque se transforma en razón y la razón es la que la que la que gobierna ¿no? justo ya hacia hacia el ocaso de la modernidad ¿no? pero el lenguaje el lenguaje sí es es ese no es 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 un tránsito en relación a a lo cual es es posible asistir a al conocimiento ¿no? no en vano el tema del conocimiento en este sentido no en vano y a propósito lo que decía César sobre el modelo el tema del modelo aparece en el libro de Cucó de las palabras las palabras y las cosas ¿no? es decir la construcción que permite el lenguaje es conocimiento ¿no? pero no por lo que se dice sino por qué se dice ¿no? que es algo que mencionabas en el libro me parece muy interesante César ¿no? y que justo una vez más ¿no? los ecos del proyecto reverberan en todo ello ¿no? proyectamos como proyectamos no con la idea de de materializar cosas a propósito también de lo que mencionabas César sino proyectamos con la intención de ser ahí ¿no? y a propósito de Heidegger ¿no? esto es lo que a mí desde el principio me pareció interesante de lo que comenta Eichel en relación al proyecto ¿no? ahora que me he estado metiendo muchísimo en 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 la figura de Eichel y lo que se relaciona a partir de una serie de entrevistas que he tenido con personas que lo han revisado más está muy influido Eichel por Heidegger y y en la Folchschule que él coordinaba junto con con Inge Scholl prácticamente de todas las prácticas que se daban quincenales una necesariamente era sobre Heidegger ¿no? y esto es y esto es clarísimo en todo lo que va apuntando Otton y y que definitivamente le permiten entonces pensar en algo como el proyecto pues bueno es lo que me gustaría señalar que se está comentando no sé de ¿quieres ahora decir algo? Sí bueno de todo lo que se ha dicho sin muchas cosas quisiera retomar reiterar bueno no muchas algunas y sí estoy de acuerdo que el texto es muy amplio da para mucho y la verdad es que nos permite caber a todos yo creo que que incluso Rose que todavía no ha hecho ese ejercicio podría también seguramente haber reflejado muchas de sus reflexiones de su trabajo ahí entonces en ese sentido creo que ha sido una un gran acierto elegir esta esta lectura y y sí efectivamente el planteamiento que yo he hecho lo que subrayaría es la parte esta de vivir lo que dice de vivir conforme a las propias ideas y ahí agregaría conforme a la propia cultura y y sí coincidimos efectivamente César y yo hablando de la la cuestión de la razón esta razón que que acertadamente dice hay que que nos la imponen se hace una verdad y no hay una verdad única ¿no? hay muchas verdades y muchas verdades que la cultura determina entonces yo creo que son son ideas que son totalmente actuales son contemporáneas ¿no? hoy en día se está discutiendo en muchos foros internacionales de diseño justo este problema de de las de reafirmar identidades a partir del diseño entonces pues yo creo que lo hace totalmente actual cuando el texto ya tiene esos años entonces pues nada aplaudo aplaudo que se haya elegido esta lectura y yo creo que todavía da para mucho aunque ya vamos a cerrar pero bueno yo creo que que de cualquier manera podemos seguir reflexionando en torno a él ¿no? ese sería mi comentario César no sé si quisieras comentar bueno principalmente sobre lo que nos explicó de Yanira híjole un tratado completo estás abriendo como que la caja de Pandora que muchos tratamos de abrir y no pudimos por el peso de la tapa cuando yo empecé a estudiar la maestría en arquitectura yo quería hacer sobre el espacio y las emociones concretamente me encasillaron a que desde el punto de vista de la psiquiatría tenía que ser emoción cuando la sientes sentimiento cuando lo externas ¿no? o sea desde ahí ya estaba el candado yo traté de hacer 20 mil cosas y lo más que logré llegar con ese trabajo por los asesores que tenían mucha apertura para aquel tiempo era analizar la percepción y la percepción del sujeto en el espacio ¿no? entonces ahorita que empezaste a tratar lo de la emoción y lo cultural híjole fue así como wow que padre que ya se pueda hablar libremente de este tipo de temas sin que digan espérate es algo tan subjetivo que nunca lo vas a aterrizar ¿no? y la forma en lo que lo llevaste fue así como decir wow o sea yo no sabía si eras diseñador industrial o arquitecta o no sé no me importa tampoco porque es un punto de vista de un diseñador de verdad fue súper emotivo poder súper emotivo poder encontrar una empatía así de decir qué padre que alguien lo esté trabajando así y lo esté llevando a ese nivel y sobre todo con los referentes que estás tomando de verdad qué bonito en algún momento cuando Mario me conoció que éramos estudiantes de allá en la UAM también yo traté de llevármelo por aquel lado y fue lo mismo ¿no? es tan subjetivo que no lo vas a poder tratar qué padre que lo estés tratando de esta forma y ojalá podamos entablar ahí un nexo porque yo sigo sobre ese trip ¿no? yo me tuve que ir hacia el espacio escénico y hacia otras cosas que eran como más realistas había otros temas y fue en lo que me especialicé pero la parte de las emociones híjole cómo proyectar un templo sin una emoción cómo hacer un generador de una casa sin una emoción cómo hacer un espacio y una significación sin esa emoción serían las dudas que pondría yo en la mesa cómo hacer el acto fundacional del espacio sin una emoción o sea sin que tú quieras estar ahí a partir de algo de que viste una flor un jardín un cuerpo de agua lo que sea la emoción es la que detona la fundación del espacio ¿vale? entonces felicidades porque está increíble ojalá y podamos conocer tu texto más amplio ¿no? y respecto a los demás muchas gracias por sus comentarios aunque no lo crean tengo todos los apuntes porque voy a ser notando de todo porque me sirven mucho siempre 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 busco esa retroalimentación muchísimas gracias y Raúl qué generosa eres de verdad gracias oye César dice y te interesa si te interesa el tema pues no sé si ya te comentó Mario que tenemos una red una red de académicos que nos dedicamos a este tema y ya tenemos varias publicaciones tenemos incluso nuestra página web entonces si si te interesa te podemos dar material te puedo dar material ¿no? el último libro que sacamos el de que tiene que ver con bienestar integral afectividad diseño afectividad y bienestar integral ese es el último libro pero tenemos ya ese es el cuarto tenemos cuatro ya publicaciones ay por supuesto al contrario mil gracias ya me convino triplemente estar aquí gracias muchas gracias por supuesto que sí yo bueno un poco este retomando eh ya algunas de las participaciones eh pero también bueno mi misma participación anterior y un poco como para para retomar varios de los puntos que se han abierto ¿no? en el seminario pues siento que como decía eh César el texto de Iker bien se puede leer como una denuncia ¿no? como una denuncia hacia la sociedad de su tiempo y de que sigue siendo la nuestra ¿no? es decir tampoco vamos a tardar de tiempo eh y que es hacernos cargo ¿no? hacernos cargo de este mundo básicamente yo 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 agregaría que eh precisamente para eso venía con la nota anterior que era un llamado a hacer ¿no? un tanto este eh con eco o es de también ¿no? digamos en este sentido de hacer de la vida una obra ¿no? o eh una obra de arte evidentemente entendiendo obra de arte no en el sentido ¿no? eh de museos o agerías sino una obra de arte en el sentido más amplio ¿no? eh y retomando ¿no? este vocabulario que estaba yo gozando sobre obra eh perdón mundo y tierra ¿no? y como la obra precisamente eh se levanta un mundo pero nos hace eh como rememorar la tierra eh me gustaría al menos como ejercicio me parece interesante equiparar o o analogar ¿no? la tierra con la emoción por ejemplo ¿no? ¿qué pasa si eh eh hacemos esta 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 relación entre la tierra como como emoción en Heidegger por ejemplo eh nos dice un mundo no es no es una agrupación de las cosas ¿no? ni la suma imaginaria de todas las cosas que ha hecho el ser humano eh sino que más bien mundo y tierra son eh distintos entre sí y nunca nunca están separados el mundo se funda sobre la tierra y la tierra se alza por medio del mundo ¿no? ¿qué es lo que hace la obra? dice la obra mantiene lo abierto del mundo ajá en ese sentido eh dice sobre la tierra y en ella el ser humano histórico junta su morada en el mundo ¿no? y la obra sostiene y lleva a la propia tierra a lo abierto de un mundo la obra le permite a la tierra ser tierra ¿no? y bueno en donde viene lo lo más en donde yo hago esta vinculación más directa es dice la la tierra es en todo caso la movilidad de acontecer ¿no? en ese sentido yo hago esta vinculación justo trayendo también a corazón lo que lo que nos decía Raúl ¿no? lo que no recordaba acerca de la etimología de la palabra emoción que es lo que mueve lo que nos mueve ¿no? en ese sentido incluso haría una relación con la con la con la la propuesta de Aarón ¿no? es decir la voluntad finalmente la voluntad de Yoko Haruera ¿no? y precisamente como iniciaba y llegué un poco un poco tarde a la a la presentación de Deyanira pero iniciaba con la definición de cultura ¿no? no sé de quién era cuando estabas hablando de la institución de cultura Ah sí es que retomé varias ideas del texto de Aijen Ah ok entonces porque bueno la explicación era justo que a partir de esas ideas me llevó la reflexión a pensar en esta definición de de mundos a partir de la cultura ¿no? que no hay una sola verdad ni una sola razón sino que es la cultura la que determina muchas verdades y talidades a partir de ahí donde tenemos que nosotros proyectar ¿no? ok bueno me sonaba esto la cultura es la que determina verdades muy muy cercana a la definición de cultura de Freud por ejemplo es decir precisamente en el malestar de una cultura pues hace esta definición de cultura como aquello que bien nos protege ¿no? de las fuerzas naturales probablemente aquí tenemos que decir la tierra ¿no? y y al mismo tiempo pues nos pone límites la cultura entonces en ese sentido ¿no? hay una constante tensión precisamente entre ciertas fuerzas funcionales en el lenguaje Freudiano y la cultura ¿no? es decir todo 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 este análisis es una una este precisamente es un análisis de qué es lo que sucede en esta tradición ¿no? y y tratar de dar si no una no una resolución por lo menos hacernos cargo de ello ¿no? entonces entonces en ese sentido pues yo veía como bastante bastante vinculado ¿no? toda esta dinámica ¿no? de la que estamos hablando de la que está hablando Eichert ¿no? entre un mundo ¿no? que se proyecta y en ese sentido está entrando ¿no? en esta lucha de fuerzas por la construcción del mundo ¿no? haciendo nos cargos precisamente de la cultura y en ese sentido bueno también un tanto aquí pondría atención en tal vez llevarlo un poco más allá de lo que dijo también ¿no? es decir el sujeto como lo como lo estaba describiendo también César no es precisamente equiparable o bueno hay que ver que el sujeto está equiparable con el individuo ¿no? es decir pues ¿cuáles serían las relaciones? en la construcción de la subjetividad se juega la cultura entera ¿no? eso es como muy interesante en cambio el individuo parece ya está ya está cerrado ¿no? ya se aisló eso bueno dejo más bien estos temas haciendo estas vinculaciones ¿no? algo que estás haciendo ahora Mario sobre sobre la tensión es que también un poco la iglesia que habíamos estado teniendo con respecto al proyecto y me parece muy buena es decir como otra posibilidad de pensarlo o al menos algo por mí ¿no? es decir yo había pensado el proyecto obviamente como una serie de previsiones como una serie de previsiones en el sentido de 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 algo a lo que aspiro pues ¿no? y es una certeza pero justo pensar el proyecto como una inconformidad como algo que no acaba de checar como algo que no permite que que yo pueda estar aquí pues tiene otras posibilidades de de imaginarlo ¿no? es justo es muy es mucho más este crelleno ¿no? pensarlo como como el proyecto como como esta 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 no no tanto búsqueda porque para el tema búsqueda debe estar explicada la previsión ¿no? sino como como esta pues bueno tú eres más experto en Freud denuncia o exclamación podrían ser ¿no? o la falla ¿cómo? denuncia o exclamación tal vez podrían ser ¿no? sí para no comprometernos con un término así y casarnos con un término muy fuerte sí exacto es justo el punto de que se parte ¿no? el proyecto partiría en realidad de de que ya no hay manera de seguir así ¿no? es un síntoma sí exacto el síntoma el síntoma exacto el mirar como síntoma este creo que es muchísimo tiene muchísimas otras posibilidades de entender el proyecto y sobre todo me gustó porque se una vez más toma distancia y una gran distancia de lo que siempre hemos entendido en el proyecto ya sin arquitectura o diseño es decir es más en arquitectura no sé pero en arquitectura hasta lo pensamos como una serie de planos ¿no? César el proyecto llegas como a enseñar el proyecto y son unos planos ¿no? y es el producto material ¿no? todo lo inmaterial que te llevó a eso que es lo que realmente vale la pena ¿no? es decir exacto ¿no? el proyecto en arquitectura insisto no sé en diseño lo entendemos como ya por fin todo está en orden y no te preocupes yo vengo a salvar sí en diseño y todo lo contrario el proyecto tiene que ser no me parece nada lo que aquí está sucediendo eso tiene que ser el impulso del proyecto todo lo que sucede pero es que eso lo detiene en un modelo de pensamiento específico y diferente desde el cual tú trates de desarrollar un proyecto o de plantearlo lo que pasa es que allí viene una herencia funcionalista ¿no? que creo que es lo que tienen las principales escuelas de diseño de espacios no quiero decir arquitectura como tal porque hay muchos diseños de diseñadores de espacios sobre todo los de interiores los de arquitectura interior sin pensarlo en drapeados y alfombras sino en pensar en pensar el sujeto desde la arquitectura interior hacia un exterior y ahí es donde viene esta parte de que el proyecto es algo material que tienes que llegar y entregar con un pie de plano perfectamente dibujado no es la construcción de qué está ocurriendo para tú tener que cambiar ese entorno y ese sitio para en algún momento hacerlo lugar diría Saldarria Garroa ¿no? Exacto exactamente sí entonces fíjate me parece bien eso que dices proyecto como síntoma y yo agregaría proyecto como reflexión ¿no? Exactamente sí sí no como algo acabado sino algo rosa tu micrófono no quiero interrumpir a nadie lo que acaba de decir de Yanira yo proyecto y sencillamente para mí es todo lo que he hecho delante a partir de mi vida y experiencias y que en este instante es un deseo no es para nada el proyecto ni de los tapetes ni de la arquitectura en ningún instante al acercarme a este a este artículo de Ötel en ningún instante pensé que hablaba del proyecto arquitectónico del trayecto de hacer un sastro del proyecto de levantar una casa de moda o el proyecto no, no, no en ningún instante creí que justamente lo que se dice ahí dentro es el proyecto es echar tus ideas para adelante responsabilizarte por ellas y a ver qué pasa es decir que lo que me atrae en el texto es la incertidumbre o incertidumbres perdón en las que te lanza y no significa que hay que resolverlas todas creo que la palabra que presió por ahí muy bien de Yanira habría que ampliar la pluriversidad ¿no? la pluriversidad sí bueno las culturas todas son pluriversas mis conceptos sobre culturas son diversos de los que yo tengo y los que voy a tener y los que tienes tú y el papa y este o quien sea es esta constante diferencia que está a la base de todo y diría yo de todo de absolutamente todo tipo de X voy a emplear la palabra lenguaje pero no estoy hablando de lingüística este todo tipo de lenguajes son pluriversos y lo que intentan es echar hacia adelante algo y probablemente explicarlo pero no necesariamente no necesariamente exactamente esa es la palabra no necesariamente tiene que ser un una cosa que se toca tangible ya ni hablo de venta no es tangible es el proyectar es absolutamente intangible que después se recite porque te tienes que funcionalmente convertir a un arquitecto que va y hace la casa porque el señor la necesita bueno entonces ya el proyecto se cierra y es tu respirador tu yriega tu seta tu inteligencia y todo y según lo que dice ese señor y ahí el proyecto tiene otra facha es una facha de que es construir esa casa porque esa es mi profesión yo aquí no estoy para cubrir pensamientos y empezar a decir que el proyecto es todo aquello que he hecho adelante y creo que se echa por el deseo por el irse de uno mismo hacia afuera y por experimentar pero yo estoy hablando de otra cosa de la lucha entre como intangible e intangible no entre las cosas propiamente dichas como shows sino que la discusión que hubo muchísimos en muchos lugares probablemente y siempre y que leí en un libro que se llamaba Les shows George Perrec creo era una novela justamente criticaba todo ese movimiento en que estamos atados a que todo tiene que convertirse en una cosa y una cosa entre comillas útil vendible que te trae el éxito de Tutti Quanti justamente es tirar a la basura en esa novela y creo que creo que lo que tenemos la suerte de leer en gente que nos atrae creo que la gente que leemos no está hablando de materialidades regalables vendibles admirables no este seminario está hablando de no materialidades en principio si la palabra materia quiere decir y una emoción no es material no puede serlo por más pluridiversas que sean las emociones y las culturas como dice Yanira por más diversidad y complejidad le dicen ahora todo el ensamblamiento de las pluridiversidades infinitas este yo creo que yo creo que esta cultura afectiva de la que habla de Yanira es es algo que se estatifica cuando digo cultura que se mueve cuando digo afectiva emociones sentimientos interpretaciones feelings lo que quieran se mueve se mueve se afecta se afecta la cultura pero esa cultura que estoy de la que estamos hablando en este instante es una mezclota de culturas y de cosas que están por allí que vienen ahora el asunto del mundo y el planeta tiene mucho que ver con todo esto yo trato de unir ambas exposiciones este este mundo y este planeta el mundo es justamente este enorme grupo desconocidísimo de imaginario probablemente producto del deseo o de materialidades me da igual una cosa enorme que sería este mundo en el que yo trato de ordenar algo pero yo sé que arriba está un cosmos que 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 quien sabe hasta dónde está ordenado a partir de todas las leyes que se han recitado al respecto creo que un desconocido es un desconocido el cosmos en un momento dado de de no dar clase y es un desconocido el mundo y la tierra o tierras es decir hay una pluridiversidad de interpretaciones según el individuo su subjetividad su objetividad su mezclamiento de ambas etcétera etcétera que me hace entender las cosas en su infinita que diré yo realidad en su infinita cosa creo que hay que que hay que ver para mí este señor me dice hablamos todo el mundo pero él sigue dentro del del proyecto del proyecto diseñístico de la arquitectura del arte de todo lo de todo lo que podemos ver en un museo alrededor nuestro yo diría que incluso lo que no podemos ver y no podemos imaginar yo expandiría la palabra diseño y proyecto muchísimo más precisamente me apetece volver a monsieur pierce ¿no? ¿qué es diseño? voy a hablar de signos ¿qué son los signos? pues una cosa que tiene un transporte ¿no? una forma y que me lleva a conceptualizar y entonces cuando ya estoy en conceptualizar ya estoy en un mundo infinito de nuevos signos de truticuanti y una remultiplicación infinita de ideas a lo me es muy difícil pensar que el proyecto es puede que localmente localmente en la UAMO me da igual que el proyecto tiene hay que discutir si es disputar o discutir si es material o no si tal y tal va mucho más allá estar discutiendo todo esto que el asunto del cual partimos al inicio que era que el diseño no tiene que andar diseñando para vender pues es que si verdad hablar de signos no es estar vendiendo también es no estar vendiendo a mucha gente la va a interpretar y cerrar ahí pero no es cerrable creo que ninguna conceptualización debe cerrarse y estoy de acuerdo con el señor diseño con el señor con Dejanira y la cultura afectiva y con con las diferencias que propones tú también en este instante César y la apertura que da como Mario entre Mondi y tal que me lleva hacia Cosmos y después que hay después de Cosmos que hay y y y dada que que los aplaudo mucho porque esto es realmente un un seminario de maravillosas dudas y me encantan las dudas gracias pues vamos si bueno es cerrar con con una con una puerta que me gustaría abrir entonces porque insisto ahora que estaba platicando con con este con personas en concreto con la que fue directora del archivo algo que me subrayaba ella mucho es que sobre la figura de Autolight porque ella además lo conoció o no me decía que que a él no le gustaba este seminario no le hubiera gustado porque a él le gustaba que todo se concretara y se llevara acá no es decir no le gustaba le gustaba que las cosas se materializaran y que no volviéramos por las ramas la razón por la que finalmente hace hace un no yo al principio dije bueno pues entonces ya seminario ya se fue en la basura pero no rascándole un poco más este no evidentemente no se refiere a hacer mesas y sillas no y edificios sino se refiere a qué le gustaba como ya lo como ya lo lo tuvíamos no él más bien era un activista no es decir le gustaba que las cosas sucedieran pues no y esto pues con mayor razón viene a subrayar lo que lo que hemos estado comentando y sobre todo cuando él se pregunta el proyecto como si realmente es posible pensarlo como un mundo pues estamos entendiendo efectivamente algo como lo que señalaba Mario hace un momento no que el proyecto es la tierra no puede ser pensado en la tierra es decir como finalmente donde donde diría Virchung Han donde el tiempo es habitable por ejemplo la morada eso que decía es precisamente como obra exactamente exacto eso en realidad cuando me decía Marcela la ex directora del archivo que lo que le gustaba era eso que realmente las cosas ocurrieran es decir de Hanare le gustaba que las cosas fueran trabajo y que no fueran nada más una serie de verdades es decir una serie de especulaciones acumuladas que llegan a un resultado correcto le gustaba que eso sucediera con toda con todo el desastre que se ponía la vida no está en la certeza ni en la verdad pues bueno nada más quería señalar y aprovechar para decir que sí que efectivamente algo que comentaba Mario que sería bueno prolongar lo más posible al menos mientras duren las labores en la UAM este seminario y sí efectivamente nos dieron el dinero para reservar un día más aquí y poder hacer una sesión una sesión más una sesión no sé si como me dije que fuera de la capitulación de rescatar cosas que se necesitan son relevantes tanto por ti César desde luego que recién incorporaste como por todos los que desde el principio hemos estado y sería a lo mejor dedicar esa sesión a tratar de de recapitular un poco porque creo que varias claridades incluso con estas dos nuevas reportaciones han han ido apareciendo en las sesiones como se me ha llegado en la mente Raúl entonces si quieres sería la próxima semana porque cierra la bomba en el que hicieron entonces sería el 26 sería el 26 no sé si quieres darnos tu lectura Rose o más bien este o más bien hacemos eso como una especie de recapitulación si si yo no si es sobre la lectura de Iger no estoy preparada para ello no y no quisiera sencillamente repetir toda esta cuestión de fractales en la que que me lleva a mí a a estar sembrando cositas o intentando sembrar cositas en esto que es un seminario donde venimos a sembrar cada quien ideas es que el no no creo que esté lista para un jueves criticar a Iger no no quiero no estoy para el jueves que viene por lo mismo hay mucho que entregar podría ser también aprovechando una sesión más o menos operativa o a menos una parte ¿no? pensando en en una publicación ¿no? en la publicación de alguna me parece que de Yanira fue quien lo tiene ya cuando se ha ya escrito a Aron creo que también y a lo mejor si hay alguna cuestión más operativa de bueno por dónde y ya cómo nos analizaremos para para esto de la publicación además de la recapitulación de lo que hemos visto ¿no? ¿se te oye dentro de un espacio muy muy amplio y tu voz a mí me llega ¡puff! con una especie de cosa de nuevo no me capto cuanto lo que se escapa no lo capto este el micrófono que está en la computadora no que está en la oigo muy bien a de ella sin esta especie de cosa que sucede cuando tú tan lejos hablas tan lejos en no sé y a Arón se lo dio perfecto y aquí no se va a a X no sé creo que es la situación geométrica de donde estás en este espacio es el rincón ahí la arista del de la arquitectura entonces lo que estás diciendo es muy valioso y nomás de repente oigo ciertas palabras sucedió en toda la sociedad no sé cuál es la propuesta ah bueno sí nada más como también pensar un poco en cuál sería hablando de que para ejercer es importante esto darle salida de algún modo cuál sería la salida que estábamos pensando bueno desde el principio de hecho estaba pensado el seminario en especial sobre este texto de auto light hair para una publicación entonces como ya comenzaba a dar de forma no no sabía no sabía que íbamos a hacer una publicación sobre eye hair yo creo que todavía hay mucho que hablar de eye hair bueno yo no estoy lista yo no estoy lista todavía necesito mucho más feedback de ustedes cómo están interpretando estoy empezando más o menos a atar cabillos por ahora pues creo que vamos a hacer muchísimo somos cuatro entonces veo que eso es embarazón somos dos tres cuatro cinco cinco podemos darle la instrucción de dejar de grabar sí déjame entonces pausar tiene la grabación oye ese es